Yo vi de una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora tu corazón con el mío Yo vi de una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora Así es como se enamora tu corazón con el mío Tu corazón con el mío Luna, luna, luna llena Menguante Luna, luna llena Menguante Anda mi niño a la casa Y me trae la carabina Y me trae la carabina Y me trae la carabina Yo tengo la ropa limpia Ayer tarde la la ve Ayer tarde la la ve Luna, luna, luna llena Menguante Luna, luna llena Menguante La luna me está mirando Yo no sé Yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Ayer tarde la la ve Luna, 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 luna llena La luna me está mirando Yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Yo tengo la ropa limpia Yo tengo la ropa limpia Me enguante, luna, luna llena, me enguante. Me enguante, luna, me enguante.